O sea, fue el desliz, porque es flechazo no. Ustedes ahí lo conocí, él ya no estaba con Carla Luna, ya no eran pareja. Ok. Fabiola Martínez confiesa detalles de su relación con Américo Garza. La presentadora de Monterrey aclaró la polémica que despertaron los rumores de una relación con el ahora esposo de Panini, pues todo se dio debido a una foto donde se mostraban los pies de una persona en una de sus fotos. No eran de Américo, era una sobrina mía que estaba atojada aquí, porque la foto fue hace unos días, fue mi cumpleaños de hecho. Entonces ella es una sobrina que se queda a dormir aquí en casa. Sobre quién se encargó de realizar dicho rumor, Bella Fabi comentó. Fue la gente en redes sociales, este rumor, bueno, toda la historia, no sé la verdad cómo salió. Pero el rumor de la foto no era el único, pues en todas sus publicaciones, donde presumía arreglos florales, sus seguidores apuntaban a que se los mandaba Garza. En breve confirmó que fue en 2015 cuando decidió iniciar una relación con Américo, entre otros detalles. Así es, yo lo conozco a él en una gira que estuvimos en Estados Unidos con Guerra de Chistes, él era el empresario que nos llevaba. Recalcó que en ese momento el empresario ya no mantenía una relación con Carla Luna. Ustedes ahí lo conocí, él ya no estaba con Carla Luna, ya no eran pareja. Fue en esa gira donde al estar ella separada se dio ese encuentro. En ese viaje, pues yo estaba separada. Pues la verdad, estando allá sola, con mucho frío, pues se dio esta relación. En la misma señaló cómo es que Américo la trataba. Y pues él era muy atento, la verdad. O sea, es una persona que es atenta, que es bueno. Entonces, ¿sabes? Volve y atiende todo. Sobre quienes de los personajes del conocido elenco de Guerra de Chistes la acompañaba en la gira, señaló. O sea, en ese entonces nos repartíamos para las giras. Entonces ellos no iban, iba a Radamés, Ale la carocha y Chevo. En paralelo comentó cómo es que fue el flechazo y si en ese viaje también iba Panini. Relató. No, Carla Panini no. O sea, fue el desliz, porque flechazo no. ¿Qué es desliz, perdón? Pues diversión, o sea, fue como algo que pasó. Fue en ese entonces donde sin conocerse sucedió el desliz. Exactamente. Yo no lo conocía, la verdad. Por último comentó que ella pensó que como Américo ya no estaba con Luna, este sería soltero, pues así se lo hizo creer. Exactamente. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues. Gracias. Si ya está, pues. Gracias. Gracias.